AGROSER, SEMBRAMOS FUTURO AGROSER, somos parte de un grupo empresarial europeo con raíces profundas y buena presencia en varios países de América Latina. Los productos que AGROSER ofrece a los agricultores son el resultado de un proceso riguroso de selección de proveedores en base a su calidad, tecnologías modernas de producción y su respaldo. Estas soluciones están estructuradas en cuatro líneas de negocio. Protección de cultivos, semillas, maquinaria y equipos y productos de biotecnología. En AGROSER, trabajamos comprometidos con los productores agropecuarios colombianos brindando les apoyo en su labor de producir alimentos, fibras y especies ornamentales. Nuestro objetivo es ayudarlos a obtener cultivos sanos, rentables y de mayor calidad, minimizando al mismo tiempo el impacto en el medio ambiente. Para lograrlo, ofrecemos soluciones integrales para el sector agropecuario con productos y servicios de alta calidad provenientes de empresas internacionales de alta tecnología en agricultura. Nuestra oferta muy completa incluye productos desarrollados para la protección de los cultivos. También ofrecemos semillas de genética avanzada, bioestimulantes, productos para nutrición, coadyuvantes y equipos de alta eficiencia en campo, para lograr cosechas que redunden en beneficio del productor y su familia, generando mayor bienestar en los trabajadores del campo y las comunidades rurales. Para ello, contamos con un grupo de profesionales muy calificado, con alto compromiso de mejoramiento continuo, brindando capacitación y asistencia técnica a los agricultores y a todos los involucrados en los procesos de producción agropecuaria. Para maximizar el rendimiento de los cultivos de manera responsable y sostenible. En Agrocer, junto a nuestros agricultores, estamos haciendo una diferencia en la agricultura de nuestro país. Los productos y soluciones integradas de Agrocer tienen presencia en toda la geografía colombiana, a través de una extensa red de distribuidores y almacenes agropecuarios que crecen constantemente para brindar mayor facilidad y disponibilidad a los agricultores y ganaderos. Nuestra cercanía con los productores nos permite estar día a día en la búsqueda de las mejores soluciones para las necesidades del campo. Un futuro más promisorio y sostenible está en nuestras manos. Agrocer, sembramos futuro.